Hola mis aventureros, ¿cómo están? Necesitamos un video más, esta vez Venimos otra vez al Sierra de Chapulín Pero esta vez venimos en la noche Bueno, ahorita apenas va a anochecer Pero pues en lo que subimos, ya Y con mi tío y con mi prima Hola Así es, otra vez con ellos Y pues vi que en los otros videos vi mucho apoyo Y otra vez vuelvan a comentar de donde ven los videos Y pues nos vemos más arriba Y ya más de noche Y dale like porque no nos pase nada Y pues bueno, vamos para allá Recen por nosotros La razón por la que venimos de noche Es porque pues ustedes nos lo pidieron Bueno, yo lo dije en el video que te estaría dejando acá Dije que si llegas sin likes Íbamos a subir al mismo cerro de noche Y pues nosotros como ven siempre cumplimos Y pues ustedes comenten Que hoy en el video más les gustaría que hiciéramos O sea, hay mucho que hacer Pero pues falta de imaginación Y vean, traemos lámparas y todo Y así traemos lámparas y todo Porque aquí si hay cholos como les digo Y pues, vamos Amigos pues Amigos pues Vamos y aún hace como 15 días Venimos a este mismo lugar Y fuimos como unas piedras donde hay caída Y vamos a volver ahí Ya está anocheciendo Es muy peligroso Porque ahorita ya vimos uno en moto Y cuanta cosa Y Pero pues esperemos nos vaya bien Así que Vengan con nosotros No nos dejen Y amigos Quiero que vean la luna A qué hora son Como a las 7 y media Y es lo único que nos alumbrará esta noche A 10 para las 8 Y vean Como ya Oaxaca empieza A tomar luz de nuevo Otra vez Toma dos Y amigos Ahorita que veníamos Subiendo Pues Todavía era de día Y pues La ciudad No estaba prendida Sus luces Y ahorita ya Vemos como poco a poquito Ya empieza a tomar Color la ciudad Y pues bueno Acompáñenme Más para allá Y amigos Ahora sí Estamos del lado De Jojo Por ahí Pasa el aeropuerto De Oaxaca Ahí Por si no sabes La gente Estaría dejando Unas imágenes Uy Uy Amigos Y ahora sí Ya anocheció completamente Que vean Que viene toda la Bandita Ya está bien oscuro Uy Esto ya va El otro junto Ahí Ahí está Ahí está Un otro formitivo Y ya está bien oscuro Ligera Vamos a dar las Ahora sí amigos Ya está Todavía se ve un poquito Ya casi nada Ya tuvimos que sacar lámparas Para pruebas De que estamos En el cerro Vean Que chingón se ve Vean amigos Pues así es como se ve Oaxaca Acá de noche A la madre Vean que tal se ve La luna Que chingona A mentira Es mi lámbara Ay wey Ya me dio miedo Es acá no No Y ahora Ay wey Digamos ya Las piedras Que les comentaba Porque está peligroso Porque Ay es que no se ve mucho Vamos a acercarnos Lo más que podamos ¿Qué tal? ¿Tú cómo vienes? Bien Y venimos Ahora sí llegando A las piedras Como pueden ver Ya para abajo Es puro Acantilado Pasión Bueno Era ahí Era ahí Wey La verdad Hace 15 días Venimos Y había Ahí Ahí Justo ahí Donde estamos grabando A ver ¿O es esa? La verdad Justo ahí Había una muñeca Un muñeco De los mamelucos No sé cómo se decía Atravesado a la mitad Pero venimos Y ya no hay nada En serio Miren amigos Ahora veniendo por aquí Encontramos Un bebé atravesado Aquí nos dirigió El randonautica Veanlo ¿Se imaginan que estemos acá? Pensé que eran OVPIS Amigos Neta que si les querrán ver algo Comenten en qué parte del video Que neta Que si nos estamos arriesgando mucho Si lo ven Si se ve O sea Atrás de nosotros Pura montaña Pura Pura montaña Pura Pura montaña Y pues si No se ve Dos que tres cosas si dan miedo A una Que si nos saca de onda Pero pues No No pasa nada No tengan miedo Vatos Ya no Ya se me acabó ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Venimos bajando Corriendo Y se azotan Ya se acabó Ya no 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 Oigan Es que Ahorita Veníamos subiendo Había unos chavos metidos ahí Entre la yerba Y pues nos dio miedo A veces venimos con todo Y bajamos la volada Y se cayó Neta siento que viene alguien atrás de mí Amigos pues que creen pues Si bajamos Mira Que vean que esto no es de juego Mira Se lastima Es que amigos Bajamos por otro lado Que no era Pero pues encontramos Camino Ya la verdad Si nos dio miedo Después de Narnia Pudimos Después pudimos Pero vengo Vean Vengo sudando Venimos Venimos sudados Pero pues bajamos Corriendo Se cayó Se cayó Porque en verdad Se siente algo que hace No se los puedo explicar Pero pues ya Ya buscamos Camino Ahorita Buscamos Para donde Jalamos Para donde vivimos Y pues ya Bye chicos Dale like Like Suscríbete Nos Vemos En la Proclima Chau